Como parte de un reto, pero sobre todo para guardar una experiencia de vida, un grupo de ciclistas se prepara para lograr una travesía, viajar desde Monterrey a Cancún en bicicleta. Vamos a pedalear promedio de 200 kilómetros diarios, y pues es para demostrarnos que sí se puede. Con el gusto por el ciclismo de por medio, el grupo de amigos inició este proyecto hacia Tampico en 2019. Donde la intención principal era transmitir el compañerismo y la dedicación a quienes los veían. El propósito es vivir día a día las experiencias que no se ven en un coche, en una travesía, en un autobús. Es ir disfrutando de cada árbol, cada paisaje, cada amanecer y cada atardecer. En los años posteriores la ruta fue creciendo hasta ahora, que además de Tampico, contempla también la costa de Quintana Roo como objetivo. Sin embargo, pedalear miles de kilómetros no es fácil, pues las complicaciones están a la orden del día. Las ponchadas, las ponchadas y los perros que a veces nos corretean. Si hay perros que salen bien bravos, ya casi atardecer y es cuando te empiezan a corretear. Pero el amor a la bicicleta y a todo lo que conlleva, ha hecho que cada vez más personas se interesen en esta actividad y se unan a las travesías. Esta es mi primera vez que voy a hacer este viaje a Tampico. Ya he visto las experiencias anteriores, hemos estado apoyando y sin duda conectar el cuerpo con el alma, vivir esta experiencia. Y si bien el próximo 16 de septiembre 15 ciclistas salen rumbo a Tampico, Veracruz, y dos de ellos culminarán en Cancún un viaje de 13 días, el grupo de ciclismo Los Puercos ya tienen en mente su próxima meta. Después tenemos el plan, el sueño de pedalear Centroamérica, hasta Panamá. Así, este grupo de ciclistas pondrá su esfuerzo físico, mental y su disciplina a cambio de contemplar paisajes, tomar impresionantes fotografías, pero sobre todo escribir historias que guardarán por el resto de su vida. Imágenes de Eduardo Huerta, Telediario Pedro Delgado.